no conoce a Jesús tampoco conoce lo que Jesús hace pero cuando uno conoce a Jesús y sabe lo que Jesús hace es una bendición tenerlo es un honor tenerlo y esta generación que no conoce a Jehová dice la Biblia que dejaron al Dios de sus padres y se fueron a servir a los baales porque todo el que no conoce a Jesús tarde que temprano tarde que temprano se va y son tan sinvergüenzas son tan desenfocados que tienen el descaro que decir es que pastor me voy porque encontré la verdad hermano la verdad es Cristo hermano el que no conoce la verdad tarde que temprano se va y se va a servir a los baales se va por allá para donde los baales pero hermanos el Señor está interesado que le conozcamos porque la Biblia también dice que así como hay un registro de una generación que no conoció a Dios también hay otro registro que la Biblia dice vosotros sois mis testigos y mi pueblo que yo escogí para que me conozcáis creáis y entendáis que yo mismo soy Dios y que no hay otro fuera de mí a ver cuantos creen eso cuantos le creen a ese Dios cuantos conocen a ese Dios hermano y noten que la Biblia habla de conocer porque hay mucha gente que sabe que hay Dios pero no conocen a Dios porque una cosa es saber y otra cosa es conocer saber mucha gente sabe hablar inglés pero no saben escribir si uno sabe unas cuantas palabritas pero vaya escríbalas uno no sabe hay mucha gente que habla inglés pero no lo escribe no lo lee no sabe las leyes gramaticales mucha gente sabe español pero no sabe la ortografía no saben estructurar una frase cuál es el predicado cuál es el sujeto cuál es el verbo no saben cuál es el pronombre si son pronombres personales en plural o en singular no saben cuáles son las el cambio de los verbos presente, pasado, futuro no saben la conjugación de los verbos ¿por qué? porque no conocen el idioma pero el que conoce el idioma inglés sabe la pronunciación sabe la pronunciación sabe la escritura sabe leerlo sabe los diferentes tonos sabe cómo es el inglés de Texas sabe cómo es el californiano sabe las diferencias porque ese sabe hermano usted y yo somos una iglesia diferente aquí no estamos interesados aquí no estamos interesados en saber de Dios aquí queremos conocer a Dios por eso le dijo Jesús a los judíos conoceréis la verdad y la verdad os hará libres por eso hermanos si usted nota que en San Lucas perdón en el capítulo 24 el Señor hizo un milagro con los discípulos porque la Biblia narra que Jesús les dijo a los discípulos y oiga lo que les dijo estas son las palabras ahora me estoy refiriendo capítulo 24 versículo 44 y les dijo estas son las palabras que están escritas de quien de mi Jesús está hablando en ese momento aquí se ubica en tiempo presente y dice es que estas son las palabras que están hablando de mi de mi de mi pero a donde estas son las palabras que os hablé que estando aún con vosotros será que necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de donde pasado en la ley de Moisés y se va al comienzo ley de Moisés Génesis Éxodo Levítico números Deuteronomios lo que está escrito de mi en la ley de Moisés en los profetas Isaías Jeremías Ezequiel Daniel y todos los profetas pequeñitos y en los salvos Job salvos proverbios cantar de los cantares y el otro Eclesiastes se los dijo por eso a mi me gusta predicar con los pastores me da miedo pero me ayudan y a su nombre pero Jesús dijo era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mi en el antiguo testamento y está hablando aquí adelante ¿por qué? dándoles a entender el Jehová que habló en el antiguo testamento es el Jesús del nuevo testamento si usted cree eso yo quiero que usted le dé un aplauso a ese poderoso Dios pero dice después de que les dijo eso entonces les abrió el entendimiento para que comprendan la tecnología oh no 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 por aquí no entendieron por aquí están están entrando en tono por aquí los veo un poco down entonces les abrió el entendimiento para que entiendan la tecnología por eso hay que cambiar oye que cambie el Señor ese espíritu aquí si si porque uno escucha anécdotas bien raras un esposo me dijo pastor tengo un problema en la casa serio le dije que hermano que pasa le dije necesita visita pastoral dijo todavía no pero como le parece mi esposa no ha sido capaz de aprender un carro aprender a manejar un carro en Estados Unidos le dijo oiga de verdad tan fácil que es no ha sido capaz de aprender manejar un carro en Estados Unidos pero eso si maneja el internet que vuela cosa rara verdad hermano hay que pedir que Dios cambie ese espíritu hay que pedir que Dios cambie ese espíritu de tecnología si Dios les desbarató sus señales a los judíos y les desbarató su sabiduría a los griegos permita Dios que hoy les desbarate ese espíritu de tecnología y les abra el entendimiento para que comprendan la palabra de Dios hermano que comprendan la palabra la palabra de Dios por eso uno se encuentra jóvenes que le dicen pastor ya tengo 500 contactos 500 y eso es una competencia cuántos contactos tú tienes voy llegando a mil hermano pero que tristeza tienen 500 contactos y no tienen contacto con el Dios verdadero y permita